¿Qué es lo que hace resaltar en Usulután como gastronomía? Lo que hace resaltar en Usulután como gastronomía es algo más típico. Si me preguntas, ¿qué hace resaltar en Usulután? Es más típico. La gastronomía mexicana, por ejemplo, está dentro de una de las mejores comidas, no la mejor comida, pero dentro de las mejores comidas del mundo. Como todo emprendimiento, o la mayoría de emprendimientos, es por necesidad, porque a la hora ya me quedé sin trabajo. Yo era corredor de seguros y hubo un momento que cortaron personal y me quedé sin trabajo. Y uno de mis clientes, Walter, el propietario de Tortas Lito, yo veía que le iba bien y decidí emprender en esto, aunque cuesta porque la verdad es que contraté cocineros, yo no sabía nada de cocina, contraté cocineros y ellos prácticamente eran los de la receta, lo que traían de otra parte. Comencé con un cocheito pequeñito, quizás como 40 centímetros, tal vez la planchita, un coche de esto así como de hamburguesa. Y lo más que cabían eran dos órdenes de taco y si acaso una torta. Comencé frente a lo que hoy es Banco Promérica. Por ejemplo, si hablamos en nuestro país, se come mucha comida mexicana, la gastronomía mexicana tiene buen sazón, es una buena cocina, no deja de ser una cocina bien influyente en distintas partes del mundo, digamos, que llega a todos lados. Al principio me daba vergüenza porque realmente yo venía de otro tipo de ambiente, pero nada, uno de mis clientes también, que era de mis clientes de seguro, que ya falleció, el doctor Asensio, había Asensio, pasó y yo creo que me compró por lástima, porque me dijo a la hora de llegada, yo hasta la cachucha hoy me la pongo, pero por otra cosa. Antes no, la cachucha era un poquito porque me daba vergüenza, me tapaba bien acá, me agachaba y pues como que me daba vergüenza esa etapa de pasar de andar de corbata, taché y todo lo demás y después de repente verse con un cochecito pequeño que nada tenía que ver con mi interior trabajo. Me pidió una orden de taco y me dije, Neftame, hey, usted, sí, aquí estamos, doctor. Levántese de la cachucha, sientes orgulloso porque a la hora, diga, usted está llevando el pan a la mesa de su familia honradamente. Pero a todo esto seguían siempre las recetas que yo había copiado de mis cocineros y pues la verdad es que no eran muy buenas recetas, la verdad es que la comida no era muy buena así. Y tal vez me compraban por lástima, por amistad, porque a mí todo el mundo me conoce también por la, porque fui instructor de la banda del instituto durante mucho tiempo, pero hubo un amigo que me dijo algo que vino a cambiar también lo de Tacos Nefta, que es un amigo que hay en El Molino, que a la hora de llegada llegó a comer, invitó a su familia, amigos a comer y todo, y fue una venta grande, ¿no? Pero al final de la, cuando ya pagó, me llama y me dice, mira, me dice, ¿quieres que te dé mi opinión acerca de tu comida? Claro, le digo yo, claro que sí, no sirve para nada, basura tu comida, y yo me quedé impactado, ¿no? Y le digo yo, bueno, si usted sabe cocinar, pues, le agradecería me enseñara. Fue lo único que se me vino a la mente y me dijo, vaya, me dijo, mañana llegaste a las 10 de la mañana a mi casa, yo fui manager en El Taurino de Los Ángeles, y me dijo, yo te voy a ayudarme a que cambies tu comida porque no sirve, y cabal, yo a las 10 de la mañana, y al día siguiente estaba en la casa de él ya para que me enseñara, con papel en mano y ya listo para que me enseñara. Y él andaba, ese día andaba tomado, que al día siguiente cuando llegué a su casa a tocar, le acababa a las 10 de la mañana, y le toco, bueno, bueno, y me dice, ¿y vos quién sos? me dijo, de tan bolo que estaba que ni se acordaba. Ah, pues yo vengo a que me enseñe a cocinar, le dije. Y la esposa le dijo, tú te comprometiste anoche a enseñarle a cocinar, a decir que hoy le cumplí. Y gracias a estas personas fue que empezó mi, digamos, el cambio en la taquería. Hay cosas bien fundamentales dentro de los establecimientos que uno abre también, porque, por ejemplo, si en un lugar hay buena atención, hay buen servicio, buen ambiente y buena cocina, yo creo que es un detalle para conquistar de verdad a nuestros clientes. El arte culinario, por eso se llama arte culinario, porque el arte culinario es crear, crear de verdad el plato, crear la salsa, crear la carne, o sea, la verdad que el arte culinario es para divertirse, no es para estar uno estresado. Hace 23 años conocimos Usulután y nosotros venimos del Departamento de La Paz. Somos de Lotificación Miraflores, San Pedro Mazahual. Y viajamos de allá para acá todos los días. Bueno, mi primer hijo tenía tres años, ahora él tiene 26 años. Tengo mi hija de 15 años, que es la que está atrás de mí, y una niña de 7 años, entonces yo siento yo que es todo para mí porque, digamos, con mi negocio yo he sacado adelante a mis hijos. No ha sido por otra cosa o sea, por otro trabajo. Incluso tengo clientes que venían con sus hijos, ahora sus hijos ya son mayores, ya tienen su hogar y ellos han traído a su nueva familia ya aquí a comer. En aquel entonces, cuando yo empecé, empezaba con trompos de cuatro libras. Era una nada para la venta. Incluso había momentos en el que, para empezar, no tenía quizás ni el aceite para empezar. Bueno, incluso en la casa, quizás no comíamos lo adecuado, tanto como para mis hijos, uno de adulto se acostumbra a lo que hay o si no hay, pero me angustia eran mis hijos. Entonces, gracias a Dios, terminamos esos malos días quizás, y empezó la venta a subir, y a subir poco a poco. Hasta ahora que estamos aquí, gracias a Dios, como le digo, armamos trompos de 15, 20, 25 libras. Entonces, ahora siento yo que eso ya, no se me olvida, porque sí lo sufrí, bueno, lo sufrimos con mi esposo y mis hijos, pero, ahora ya solo, es como una anécdota nomás que nos queda. Y, de ahí por lo demás, pues, siento yo que siempre, en un negocio, no todos los días van a ser iguales. Un día bueno, un día malo, pero el día que no se vende, a veces aquí se vende en el otro. El otro lo tenemos en el tránsito, es frente a la Texaco, calle principal siempre. A veces yo, sí me nello bastante aquí, y a veces él allá no, y él me dice, hoy subo malo, ahora ya. Y yo le digo, pero no se aflija aquí, hoy sí vendimos ahora. ¿Qué es el rubro nocturno? En las ciudades desarrolladas, el tema gastronómico es, quizás, uno de los rubros, mayor demandados, porque la gente, llega la familia, porque llega el empleado, después de estar cansado, una jornada laboral. Entonces, obviamente, es el rubro, quizás, más demandado. Pero, sumado a eso, es donde aparecen los otros, los otros rubros. Es decir, el indicador más fuerte, para movilizar el tema nocturno, obviamente en la comida, pero a la par de la comida, tiene que ir acompañado por el tema de diversión. que se van a hacer. Yo empecé a vender frescos, cuando era a terminada, allá de la Galo para arriba, era una terminal, yo empecé a vender frescos, a 15 centavos, De ahí luego empecé a ayudarle a una señora fruta, de ahí empecé a otra muchacha a ayudarle a vender mango, ventajena. Entonces luego de ahí dije yo, no, dije yo voy a ver qué hago, aunque sea con un poquito, pero yo lo voy a lograr. Entonces vine yo, me puse a vender jícamas en la Universidad Gerardo Barrio. Yo vendí ahí, yo soy bien conocida en la Gerardo Barrio, mucha gente ahí me conoce. Entonces yo vendí ahí cuando yo tenía ahí quizás algunos 21 años. Pues yo iba a vender a la Universidad, yo ahí vendía sandía, vendía uvas, llevaba la caja de uvas. Entonces anduve en las calles vendiendo fruta. Luego pasaba, caminaba desde los pilotos hasta el segundo de Villa Santa Elena. Aquí era poca la gente que yo tenía, pero como ya venía yo desde hace años a las calles y ahí en la Universidad, la gente mucho me conoce. Entonces fue desde ahí yo, la clientela, pues yo gracias a Dios, yo la clientela ya la tengo. Me ha costado mucho, porque sí me ha costado bastante, porque para llegar hasta acá pues no es fácil. No es fácil, no creo, se sufre para llegar hasta aquí. Mi propósito es superación. Eso, mi propósito es superarme, porque yo vengo de unos padres pues que, pobres. Entonces yo dije, voy a tratar la manera yo de subir, de hacer algo. Gracias a Dios, hasta este día yo nunca he andado sirviendo, sirviendo en casa, ni mucho menos este, cuando yo era cipota así, como le repetí, yo andaba, no tenía recurso económico para poder poner yo mi negocio propio. Entonces, este de ahí, pues, gracias a Dios, no, no, he salido adelante, gracias a Dios. No, estar acá no es fácil, porque gracias a Dios, pues el Señor es una gran persona, porque Él me conoce bien, lo que yo he sufrido. Bueno, aquí no permiten ventas, no, aquí no permiten ventas, porque, por una quema. Porque yo más antes, yo vendía también en la Texaco, de primer día Santa María. Entonces yo ahí vendía y la señora de ahí, que ya murió, yo me la escondía a ella. Andaba detrás de los carros, detrás de los buses ahí, para vender. Yo me ponía en un basurero de esos que están allá, entonces a ella no le gustaba que yo pusiera la venta en el basurerito plástico. Me mandaba a sacar con los vigilantes, no era fácil. Yo acá venía también con el azafate de fruta en un basurero. Gracias a Dios, el Señor a mí nunca me dijo nada. No, nunca me dijo nada. Entonces cuando ya venían ventas de Zacatecoluca y de los pilotos, venían a vender hasta punches, venían a vender fruta. Entonces, pues una vez me dijo el vigilante, Maricela me dijo, usted ya no va a poder meter acá. Me dijo, ¿por qué? Le dije yo. Ahí como que me dio algo de como que, no sé, me metí un poco de tomar. Pero no dije yo, vine yo ese día, yo lo seguía a don Edgar hacia atrás, porque él iba a agarrar su carro, que ya se iba. Don Edgar, disculpe, le dije, fíjese de que el vigilante esto y esto pasa. No me dijo, como no hay problema, me dijo, pues te puedes quedar. Mi venta no era así, mi venta era en un basurero, en el azafate, que yo vendía solo fruta. Después de vender yo en la universidad, me quedé vendiendo solo fruta. Pero ya después acá, con las enchiladas empecé con 50. Y ahí que con cocteles de concha los traía en bolsita. El tomate también en bolsita. Entonces, ¿cómo se llama? La comida en una comiderita chiquitita. Después traje uno más grande, más pequeño que este. Después ya este, gracias a Dios. El desarrollo de las ciudades no lo desarrollan solo los emprendedores, sino que lo desarrolla la población en general. Es decir, aquí en Usulután hay mucho emprendedor con iniciativas muy buenas. Pero recalco el hecho de que son emprendedores aislados los que nosotros podemos encontrar. Comercios aislados los que podemos encontrar. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo, pero no el mismo desde el punto de vista teórico, sino el mismo desde el punto de vista práctico que debería ser. Es decir, no solamente decir apoyemos lo nuestro, pero no vamos. Debería de ser apoyar lo nuestro y llegar, consumir y sobre todo divulgar todas aquellas buenas acciones o aquellas pequeñas acciones aisladas que se están haciendo en la ciudad, pero que básicamente muchos no conocen. Es decir, porque por ejemplo, hay un par de negocios muy buenos, pero como ya tenemos aquella idea de que Usulután no tiene vida nocturna, desconocemos y muchas veces optamos por quedarnos en nuestras casas. Entonces, vamos a ser fuente dinamizadora de los emprendimientos y de la vida nocturna en la medida de que consumamos y divulguemos todo lo bueno que hace Usulután. Empecé abril de 2004, ¿verdad? Y abriendo con la dificultad que como manifestaba receta de algo copiada a los cocineros que contraté, lo que hacían era prácticamente en vez de atraer clientela, repelían esa clientela. Porque cuando probaban el sabor tan feo, pues indiscutiblemente no quedaban convidados a regresarnos, al contrario, y daban malas referencias en ese sentido. Pero que gracias a Dios que este mi amigo fue sincero y me dijo la verdad, no sirven. Y él prácticamente también, pero no solo fue él no sirven, sino te ayudo. Entonces, esa fue el, digamos, por decir algo, el nuevo punto de partida en decir, no, yo no voy a vender esto solo por venderlo, sino que voy a hacer esto como un profesional. Y ahí fue donde tomé la determinación de poder estudiar también. Me puse a estudiar en APAC, en el ITCA, saqué mis diplomados en el ITCA, en APAC. Y ya fue ya de una forma profesional y así es que he ido ya caminando el negocio. Ya también en el servicio de banquetes, ya la taquería creció. Y bueno, es un poquito así, a grosso modo, cómo es que empezó y, digamos, fueron los cambios, ¿no? Los que de cocinar a recetas copiadas a los cocineros que saber de dónde las sacaron, pues allá una forma ya metódica y profesional ya las recetas, ¿no? Yo vi el auge en la cuestión de la comida mexicana porque, como te digo, mi referente fue tortaslitos, ¿verdad? Porque era mi cliente. Entonces yo a la hora llegada vi ese referente de que esto tenía potencial, nada más que no como torta. Yo en mi caso lo vi como taquería, muy diferente. Lo mío es enfocado en los tacos y los burritos. La experiencia que he tenido, no fracasos, sino las enseñanzas, así como este amigo que me enseñó, me dio mis primeros pasitos para cocinar, pues a la hora llegada esto han hecho de mí, digamos, mucho más fuerte, ¿no? En este ámbito, que es muy competitivo y se darán cuenta hoy está competitivo, pero como no hay, no, pero que ahí nos mantenemos porque la gente sabe nuestra calidad y sabe que somos bien delicados para preparar la comida. Mi planea futuro es aquí, este, que yo le llamo ya hoy mi restaurante, ¿verdad? Porque prácticamente a esa etapa vamos, pues consolidarnos y ofrecer no solo un mejor servicio, sino que otros platillos y mejorar siempre la calidad, porque estamos con eso, mejorando la calidad. Y, bueno, esperamos, ¿no? Esperamos muy pronto a la hora llegada también abrir de nuevo lo que es el chalet de la barrio, que le hemos tenido abandonado y hoy no solo en el día, porque abría en el día, sino que también abrilo por la noche. Entonces tener la misma variedad para que sea también una opción en la carretera, porque nosotros siempre hemos estado en calle principal, hoy no estamos en calle principal, estamos en una calle secundaria, pero que la clientela siempre viene, ¿verdad? Entonces eso, digamos, a futuro, un futuro cercano y consolidarnos realmente como un restaurante, a eso caminamos. Ya no la taquería de la calle, sino que ya realmente un restaurante ya, digamos, formal, porque a eso caminamos ya. ¡Gracias!